Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera jornada de las pruebas de pretemporada 2024 F1 en Bahrain. Bueno, como sabemos, finalmente el que terminó dominando fue el piloto neerlandés unido de Hasselbélgica, actual tricampeo mundial Max Verstappen, que logró finalizar el primer día como el piloto que más giros y en la primera plaza, con una ventaja de más de un segundo frente al segundo clasificado. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Luego de una exitosa sesión matinal con mucho rodaje y pruebas de los diferentes conjuntos, la segunda sesión fue más tranquila que la anterior, con cambios de piloto en algunos de ellos. Y bueno, los únicos pilotos que siguieron luego de haber probado los coches por la mañana fueron el neerlandés Max Verstappen y el británico George Rosselli. Bueno, el resto tuvo que ceder el paso a sus compañeros de escudería y bueno, sin embargo el comienzo fue bastante tranquilo. Carlos Sáenz, el español Oriundo Madrid, Carlos Sáenz Jr. fue el primero en salir a la pista cinco minutos luego de que el reloj empezara a descontar tiempo. Y bueno, sin embargo, durante la primera hora de la sesión se vio a pocos pilotos salir a la pista e incluso algunos ni siquiera hicieron su aparición. Y bueno, durante la segunda hora de la sesión hubo más acción con cada uno de los equipos, habiendo finalizado los trabajos en sus monoplazas y saliendo a pista para continuar con su plan de trabajo. Y bueno, en apenas su noveno giro, Lando Norris logró progresar y marcó un tiempo de 1.33720, quedando solo cinco décimas del tiempo que el tricampeo mundial Max Verstappen logró en la primera sesión. Y bueno, sin embargo, el español piloto oficial de escudería Ferrari, Carlos Sáenz Jr., mejoró mucho más, llegando a ponerse a tan solo 36 milésimas al tiempo del piloto oficial de Red Bull. Y bueno, mientras tanto, el tricampeo mundial Max Verstappen, quien solo probó los neumáticos medios C3 durante la mañana, continuó probando el neumático duro C2 con el propósito de hacer tanda larga. Y bueno, poco antes de que se cumpliera las dos horas, cuando el sol comenzaba a bajar y las condiciones se asemejaban a las que se verá la siguiente semana en la misma pista, Lando Norris montó un nuevo compuesto y marcó la vuelta rápida, colocándose en la primera posición a 64 milésimas del neumáticos Max Verstappen. Y bueno, luego montó neumáticos duros los C2 y empezó a realizar tanda larga. Y bueno, la alegría del británico Lando Norris duró bastante poco, porque Max Verstappen montó un nuevo compuesto medio, marcó récord en los tres primeros sectores y cerró su vuelta 8 décimas más larga que la de Lando Norris. Y bueno, Logan Sergent, quien tardó bastante tiempo en salir a la pista, debido a que su equipo tuvo que reparar los daños en su nuevo FW46. Luego del abandono de Alex Albon por la mañana, cometió un error en la décima sexta vuelta. Al llegar en la curva número 10, y bueno, el piloto estadounidense perdió la parte posterior y trompeó, logrando evitar el muro y no dañando su vehículo. Y bueno, la sesión transcurrió sin incidentes en los últimos minutos, siguiendo la tendencia de la mañana con mucho rodaje de parte de la mayoría de los mismísimos pilotos. Y bueno, Logan Sergent, con 21 giros, fue el que menos rodó debido a problemas heredados desde la mañana. Y bueno, como sabemos, Max Verstappen terminó la primera jornada de pruebas como el piloto más rápido y el que más vueltas completó. Y bueno, estuvo presente en la mañana y solo le quedó una sesión la mañana por la tarde, por lo que necesitaba hacer muchas comprobaciones. Bueno, finalizó el día con tan solo 141 vueltas y un tiempo de 1.31.344, más de un segundo por delante de cualquier otro piloto. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.